Claro que es importante porque si nosotros nos ayudamos y trabajamos con ellos, no nos va a ayudar. Bien, muchísimas gracias. Se acerca entonces el jefe de Estado venezolano aquí a la calle principal de Santa Eduvigis, con el placer, siendo saludado entonces masivamente por el pueblo que hace vida aquí en los Magallanes de Cati, de otros sectores de esta importante parroquia de la ciudad capital que se han venido justamente a saludar al jefe de Estado venezolano, manifestarle su compromiso militante y a realizarse, por supuesto, las demandas necesarias como parte del gobierno de calle que impulsa el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro Moro. Otro dato importantísimo como parte de la fortaleza organizativa que tiene esta parroquia y es que en total solamente en los Magallanes de Catia hay...